213 años de la fundación de nuestra amada casa de los sueños azul nosotros los militares del ejército bolivariano que es la génesis de donde nacieron todos los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana nos sentimos hoy orgullosos cargados de lo que somos nosotros mujeres y hombres de sentimientos de valores de principios de alférez mayor fíjense aquí tenemos el roble y el samán tenemos los caídos en el campo del honor la lámpara botido nuestro ideal bolivariano cargados en este patio ayer patio de armas hoy patio bicentenario no podemos tener otro sentimiento que no sea de agradecimiento con nuestra academia militar del ejército bolivariano que ha formado mujeres y hombres dignos y útiles a la patria que ha formado a esos hombres que han mantenido la independencia la soberanía y la libertad es oportuno hacerle un reconocimiento a los soldados de ayer a los soldados de hoy a los soldados de mañana a la tumba del soldado desconocido al futuro de la patria que viva nuestra academia militar del ejército bolivariano venimos solo unidos vencharemos